Pues ojalá que nos deparen por las cosas buenas. Vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando sobre el síndrome de Asia. Mujeres de todas partes del mundo se han conectado por las redes sociales para compartir los síntomas de salud que las afligen. Todo para llegar a la conclusión de que la fuente de sus males han sido los implantes de seno. Hoy la historia es de aquí, de nuestra familia de Univision. Vamos a ver esto que nos preparó Mónica Fonseca. En esta última entrega de síndrome de Asia conoceremos a Patricia de Bedut, esposa de nuestro querido presentador Félix de Bedut, de nuestra casa Univision. Ella nos contará, al abrirnos las puertas de su casa, sobre el peligro que ha sido pasar por esta enfermedad todos estos años, pero sobre todo las complicaciones de quererse retirar los implantes y recibir una respuesta que no se esperaba de algunos de los doctores que la atendieron. Le dije, quítamelo. Y el doctor me dice, ¿por qué? Además, cuando te vas a implantar nunca te preguntan por qué te los quieres poner, pero cuando te los quieren quitar, sí te preguntan por qué te los quieres quitar. Como, está loca, ¿por qué? Deme una razón. Y le dije, ¿por qué quiero? Porque es un cuerpo extraño y no me gusta, porque algo me dice que no le hace bien a mi cuerpo y me los quiero quitar. Y me dijo, bueno, lo que me dijo es devastador porque me dijo más o menos que se me iba a dañar el matrimonio. Aparte de la salud de la mujer, quienes también sufren y viven la incertidumbre de lo que les está pasando son los cónyuges o pareja. Porque mientras que la mujer está con los dolores y malestares, la familia está en el limbo de qué hacer para poder ayudar. ¿Cómo entender algo que por un momento no tenía ninguna explicación? Pero yo también todavía tenía dudas, porque para nosotros, incluso más que para ustedes, para nosotros, que ese tema es mucho más lejano, no veíamos cómo podía haber una relación entre un implante, que siempre se había dicho que era seguro, con unos síntomas que estaban en otro lado del cuerpo, que no parecían tener relación con eso. A mí me daba miedo parecer loca o parecer hipocondríaca, porque si tú tienes tantos síntomas, además cardíacos, del corazón, me dolía el pecho, me dolía respirar, me ahogaba por las noches, y síntomas que no tenían nada que ver unos con otros, ya eran tantos diferentes. Y yo iba, por ejemplo, a un especialista y cometía el error que no le contaba síntomas. Al gastroenterólogo no le contaba los síntomas neurológicos ni del corazón, por ejemplo, porque me daba pena parecer una loca o una hipocondriaca. Escuchaste a Patricia, ella tenía muchos síntomas, muchas molestias, íbamos a uno y otro médico, y en los exámenes médicos las cosas salían bien, no aparecía como que tuviera algún problema relacionado con esos profesionales en cada uno de los asuntos que estaba sintiendo Patricia. Los síntomas, síntomas que parecían no tener vínculos el uno con el otro, pero que ya, confirmado por los médicos, fueron producto de introducir y llevar en el cuerpo implantes. Mi hijo de 17 años, la primera vez que me pudo abrazar, después de la explantación, cuando ya me pasó el dolor y todo, me dijo, mamá, te quiero dar un abrazo, y me abrazó fuerte y me dijo, mamá, es primera vez en mi vida que yo te abrazo y siento tu corazón. Mónica, es que los implantes no dejan ni que abraces bien a tus seres queridos. El abrazo, el tomar aire, el momento en que dejas de ser esa mujer que padece de, y finalmente te conviertes en la mujer que padecía de. Casi que inmediatamente después de la operación, el tema de respirar, ella fue lo primero que me dijo, si puedo respirar como no respiraba, hacía mucho tiempo, porque al estar eso donde estaba, la presión, pegado a las costillas, todo lo demás. Yo había olvidado cómo era respirar normal, respirar profundo, a mí me dolía respirar profundo, obvio, mis implantes estaban adheridos a las costillas, yo pude respirar profundo y no lo podía creer. Yo creo que si lo planteamos desde el punto de vista periodístico, hay que estar abierto a escuchar y sobre todo a escuchar a las mujeres y ver que lo que sucede no es anecdótico cuando estamos ante tantas mujeres que enfrentan lo mismo. Obviamente, yo no soy experto, no soy médico y mal haría en hacer una especulación científica sobre el tema, pero sí tenemos que tener la capacidad de escuchar a los que están estudiando esto. Yo dije, o sea, yo le digo a las mujeres que me están viendo, no esperen a que su salud se quiebre tanto como se quebró la mía. Actúen antes de llegar a ese nivel. Yo sufrí muchos años, pero llegar al nivel de entrar a una cirugía del cerebro que te abre la cabeza, yo ahora tengo platinas, tornillos de titanio en mi cabeza para siempre y me quitaron un pedazo de cráneo. Uno se enamora de una mujer, no de una parte implantada de una mujer. Si alguien se enamora de una parte implantada de una mujer, no está enamorado de esa mujer y no vale la pena que esté con ella y sobre todo esa mujer no debe estar con ese hombre y eso es lo más importante y a eso tenemos que estar abiertos nosotros a entender que para que haya una relación feliz, primero debe partir de entender y buscar la felicidad de la otra persona y que esa felicidad no puede estar determinada por unos implantes de plástico. El turno ahora es para mí como paciente para revisarme el doctor y ver cómo estoy después de la cirugía. Despierten mujeres en América, la información está en sus manos, decidan lo que es mejor y más saludable para ustedes. Aquí si no las invito dependiendo.